No me siento yo bañada. No te sientes tú, no es tu esencia. No. ¿Cómo sientes tu esencia real? ¿Es una esencia amorosa? Sí. Luciana no se identifica con una niña bañada. Esa no es su esencia. Se siente rare. Rare, distinta. No ternurite. No ternurite. No se siente como es su esencia real. Luciana se siente rara bañada. No me siento como una ternurite. ¿Pero qué es sentirte una ternurite por andar como grosa? Estética. Bien padre. Es que andar sucia, Luciana, no tiene nada que ver con ser estética. Eso es amor. Sí, mamá, los estéticos no se bañan. ¿En serio? No, los otakus no se bañan. ¿Pero yo no soy otaku? La Luciana es otaku. Ay, no mames, Luciana, no salgas con esas tonterías. Soy otaku, mamá. No, 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 no. Yo soy otaku. Mamá, tú no sabías que la Luciana era otaku. ¿Qué vergas es eso? Yo siempre fui otaku. Hace mucho fue otaku. Coman verga. Ay. Mamá, la Luciana. Culaco es. También. Culaco también soy. Adivinaste. Soy culaco. Herculana. ¿Nunca te enteraste cuando la Luciana fue otaku? ¿Qué es eso? Sigo siendo otaku. Ya no eres. Sí. No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Están chingándome. Mamá, yo creo que me voy a volver. Pues otaku, mamá. ¿Cómo que piensas otaku? Creo que me voy a volver en moda. Creo que se está volviendo de moda y yo tengo que estar a la moda. No, ya. Esa moda ya pasó. O sea, todavía no. No, no, no. Esa moda ya pasó. Está reírse. ¿Quieres ser chica pasada de moda? Dame permisito para seguirme maquillando. Acá te paras a un ladito. Traigan otra silla, ¿no? Mamá, no hay otra silla. Pues sí, ay, pide de la señora Angelica. Dice, la Luciana es niña especial. Es niña especial, sí, sí lo es. Es una niña especial. Y sí que es una niña especial. Hugo. Chicas, es que la verdad, la verdad, grabar en vivos aquí en Facebook está más chilo porque el feed lo tenemos lleno de en vivos. Lo estoy usando yo, Groceri. Miranda, pero yo lo estaba usando y no me piso ni permiso. Ay, miren, no mamen. Agarra, agarra otro espejo. O sea, ¿por qué en vez de pelear no se levantan y buscan otro espejo? O sea, la verdad. Porque la verdad es una huevona. La Luciana es la huevona. Quisiera. La Luciana es la más huevona del condado. Sigue hablando, sigue hablando. Ajá. Seguiré hablando, no te preocupes. La Luciana es la huevona. Yo soy la que siempre me paro. Yumi. Mira, esto. Saludable, mi amor. Es como para difuminar. Es para difuminar. Dice, ¿cuál lipstick te estás usando, Luci? Ay, qué bonito se te mira. Muéstrales. Ay, qué bonito. Tu técnica de maquillaje. Qué bonito se te mire. La verdad, se te mira súper bonita. Muy bonita. Pero muéstrales cómo haces tu técnica porque sí está muy bonita la verdad. Ya me la hice. Pero diles a ella. A ver. ¿Ves por qué sí? Se ponen, compren de esta. Le estoy haciendo promoción porque no me pagan. Casi. No le pago. Ya me estoy acostumbrando porque ella me hace hacer promoción y no pago. Es una tinta, pues. Se ponen esta tinta. No, no. No me gusta. No.